Hola amigos, ¿cómo están? Soy Felipe Chavarría desde Santiago de Chile. Primero que todo te quiero saludar y quiero disculparme porque hace varias semanas, ya casi un mes y medio, que no subo nuevos videos. La verdad me pasó que he tenido en la cabeza con muchas cosas, te lo quería contar porque me interesa mucho ser sincero contigo. Yo simplemente con mi canal quiero ser yo, el canal tiene mi nombre, no intento representar nada más grande que eso, sino yo mismo, mis opiniones y también este camino que he tenido en el desarrollo personal, en el emprendimiento, etc. Entonces creí que en vez de maquillar eso y tratar de hacer como, no sé, falsamente así como, oh, aquí no ha pasado nada y aquí estoy amigos y no sé qué, preferí contarte esto, que seguro que a ti también te ha pasado esto de perder el ritmo. Porque es súper natural, pues somos humanos en el fondo. A todos nos pasa que nos desmotivamos con algo o perdemos el foco con algo o nos desconcentramos simplemente con la vida o dejamos de hacer algo que por mucho que nos guste después nos empieza a dar flojera hacer cuando se vuelve una rutina. O cuando en este caso subir videos como por compromiso y comprometerte a subir por lo menos un video a la semana es una rutina de cierta forma y uno necesita una motivación. Una motivación más grande que el simplemente compromiso. El compromiso a mí no me motiva, el compromiso a mí me desmotiva. Y acá yo recurro a mi por qué. ¿Por qué estoy haciendo videos? ¿Por qué partí haciendo videos? Partí porque quería compartir mi camino con otros emprendedores. Me gusta conocer o detectar de repente otra gente que yo tal vez no los conozco tanto y ven un video y yo no sabía que eran emprendedores y después me comentan el video y me comentan que a ellos también les ha pasado, que les gustó el video o que les sirvió. Y así los conozco un poquito más. También partí porque yo estaba en un negocio y me interesaba apoyar a las personas que se meten a hacer negocios y no sabían de negocio inicialmente y tenían muchísimos miedos al iniciar, al arrancar. Y yo los quería guiar, guiar un poquito de la mano, tratar de expandir su mente. Porque todo parte por expandir tu mente. Y por eso partí con este canal. Para tratar de evitarle ciertos porrazos o tratar de reducir su curva de aprendizaje. Así que eso a mí me interesa básicamente ser yo mismo. Así que creo que no tiene nada de malo a reconocer que a mí también me da flojir hacer ciertas cosas. No sé si a ti te pasó alguna vez que tienes tantas cosas en la cabeza que no sabes por cuál partir. Bueno, eso me pasó a mí. No tenía ni idea cómo retomar el hábito de grabar videos. Se me ocurrían muchos temas, muchas cosas de las que yo te quería hablar. Me llegó una ansiedad súper grande de querer hablar de todo y al final no partir grabando nada. Y por eso decidí ahora llegar, pararme o sentarme enfrente de la cámara, ponerla. No me peiné, no me cambié de ropa, no hice un guión, no hice nada. Y simplemente me puse a grabar. Ni siquiera sé bien qué título le voy a poner a este video. Porque te quiero hablar sobre postergar cosas. Sobre cosas que te da flojera hacer y tienes que hacer. Y te quiero tocar un poco también el tema sobre la disciplina y el tomar acción. Cuando te gusta hacer algo y lo haces por hobby, lo disfrutas. Cuando lo haces de vez en cuando. Lo haces cada vez que tú quieras. Y el tema de hacerlo por compromiso. Por la promesa que yo hago de subir videos. Idealmente cada semana me provocó un estrés y una ansiedad súper grande. Así que por eso este video es tan informal, está en el lote. Lo estoy grabando así nomás. ¿Por qué? Porque llegué a la conclusión de que entre pensar mucho y no hacer nada es mejor tomar acción. Cuando tú estás flojo con algo, lo mejor que tú puedes hacer es hacerlo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que hay trampas en esta actitud cuando algo te da flojera. ¿Cuáles son las trampas? Por ejemplo, ser muy perfeccionista. ¿Tú eres muy perfeccionista? Hay gente que hace las cosas al lote. Y toma acción, toma acción, toma acción. Y esa gente le cunde mucho al día, le cunde la semana. Pero habemos otros, como yo y quizá como tú, que nos gusta tener todo bajo control. Nos gusta tener las cosas bien pensadas, bien planificadas. Saber qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué medio lo vamos a hacer, etc. Y eso es bueno hasta cierto punto, pero llega un punto es que es pésimo. Uno de los mejores consejos que te puede dar cuando te pase eso es, toma acción. Es muy difícil tener todas las cosas bajo control. Es muy difícil. O es muy difícil tener las cosas en un momento ideal. Y si tú te pones a esperar a que las condiciones sean todas ideales para hacer algo, te vas a demorar y quizá hasta no haces las cosas. Y eso pasa en la vida. Pasa en los negocios, pasa en la universidad, pasa en las relaciones de pareja, pasa en todo. En un negocio, si tú tienes una buena idea, pero le buscas como todos los detalles para poder concretarla, después esa idea o el entusiasmo se te va desinflando. Y después pierdes la motivación y dejas de hacer ese negocio o esa idea buena que tenías pensado desarrollar. Mi mejor consejo en estas cosas es arranca. La flojera se vence con arrancar, con partir, con comenzar, con dar el primer paso. Y esa es la verdad. Un camino largo, un camino de 5 kilómetros, por ejemplo, parten con un solo paso. Así que mientras antes des ese primer paso, mejor. Y si lo despostergas dos días o tres días, al tercer día te va a dar más flojera y al cuarto día ya tal vez ya no lo hagas de frantón. Así que deja de engañarte a ti mismo. Si tienes un tiempo de hacer las cosas que tienes que hacer ahora, hazlas ahora. Mientras más la postergas, peor para ti, peor para tu emprendimiento, peor para tu relación o peor para hacer lo que sea que estés haciendo. Toma acción. Siempre es bueno tomar acción. Siempre es bueno ser proactivo. Y es súper importante, cuando tú tienes metas, que yo varias veces he hablado de las metas, es fundamental que tú crees o construyas hábitos. Cada meta, a mí no se me ocurre ninguna meta exitosa en nada, en la vida, que no implique tener buenos hábitos. O hábitos, por ejemplo, de un negocio. Si tú eres independiente, obviamente, o quizá todavía no lo sea, quizá tú tengas ahora tu empleo o tu trabajo, pero algún día quisieras emprender. Y ahora te estás preparando para ese momento. ¿Qué hábitos debieras desarrollar ya? Por ejemplo, si tú eres diseñador y quieres poner un estudio de diseño, pero no tienes idea de cómo montar un negocio, busque información sobre eso. Por mientras, prepárate. Otra cosa más, el enfoque. Eso también es muy básico en los negocios. Si tú eres emprendedor o en lo que sea, es importante que tú tengas enfoque. Y eso a mí me falta mucho. Y lo tengo que reconocer. Yo tengo muchas ideas de varias cosas y hago varias cosas paralelamente. Entonces, siempre ando corriendo, siempre ando atrasado, siempre ando apurado. Y siempre ando haciendo las cosas lo mejor que puedo, pero sin enfoque es muy difícil que funcione. Por ejemplo, yo estuve un año y medio en un tipo de negocio, desarrollándolo con más gente. Y perdí el enfoque de mis negocios propios, individuales. ¿Qué pasó hace un par de meses? Me di un break por mientras con esos negocios con más gente. Lo tengo congelado. Y ahora me dediqué más a mis negocios propios. Y ¿sabes qué? Mis resultados en ese ámbito mejoraron muchísimo. ¿Por qué? Porque tuve enfoque. Así que eso es otra cosa importante que tú tienes que tener. Otra cosa más es la disciplina. Y la disciplina ya creo que te la voy a comentar en un siguiente video. Porque estoy perdiendo la luz. No tengo foco. Estoy con luz natural. Y ya está oscureciendo. Son casi un cuarto para las nueve de la noche. Así que este video lo voy a dejar hasta acá. Espero que te haya gustado. Y vamos a hablar sobre otros temas similares. Sobre la disciplina. Y otras cosas más que también te van a servir mucho. Que va a ser la motivación. La automotivación. El propósito. Son muchas de esas cosas que te van a servir muchísimo. Eso amigo. Que estén muy bien. Que Dios te bendiga. Cuidado.